Muy bien, el final linda, divertida. Me tiré dos veces, en la primera me arriegué para poder aprovechar lo húmedo. Me pasé largo y bueno, pude alcanzarlo y bueno, después un sobrepaso lindo al final de la recta principal. Y bueno, creo que pude mantener la punta. Bueno, ahí decía Capi, decía Kiko, cómo se pone el campeonato, ¿no? Con el lamentable abandono de Nelki Rufino, que cuando te bajaron la bandera cuadrón, aplaudió y me dijo, me pongo feliz por él. Sí, yo creo que a pesar de que hoy somos unos rivales, tenemos una amistad muy linda, que eso no tiene precio. Y bueno, como a mí se me paró la carrera pasada, me puso contento por el sacrificio que él hace y el esfuerzo que hace con el equipo. Y bueno, creo que siempre tenemos que alentarlo, porque esto, a pesar de que somos rivales, no hay nada mejor que tener una amistad como la tenemos yo y él. Bueno, nos vemos en Ramona y a seguir esta lucha palmo a palmo por el campeonato. Sí, yo creo que nunca nadie desea nada que se le rompa al otro. Siempre queremos lo mejor, pero también queremos llegar a fin de año que sea un campeonato lindo. Ahí está, la palabra del ganador. Bueno, contanos un poco de cómo ha sido todo el fin de semana tuyo acá en San Carlos. Sí, creo que fue un fin de semana. Arrancamos medio bien, después medio complicado mentalmente, porque no estábamos donde queríamos estar. Hemos clasificado sexto a 200 casi de la punta. Y bueno, hoy día domingo pudimos ganar la serie. Y gracias a Dios la final. ¿Cómo encontraste el circuito? ¿Siempre venís? ¿Cuánto hace que competís en el camp? ¿Siempre venís a Zancar? Sí, ahora 15 días vinimos al Sonar. No nos gustó nada. No estábamos conformes en querer venir a correr, pero bueno, son carreras. Y bueno, mi primera carrera la gané acá. Sí, se trabajó mucho por este resultado. Es lindo volver a ganar otra vez. Sentir esta sensación no tiene precio. Bueno, después, más que nada, todo el sacrificio que se hace para poder venir a correr. Bueno, déjame agradecer a mi equipo. RR Escape, a RP Mecro de Areco. Bueno, a toda la gente que de alguna manera me da una mano. A la familia Pereira, que siempre está haciendo el aguante. Hernán, Inati. A todos, a todos. La verdad que quiero agradecerle a toda la gente que me hace el aguante. Bueno, a la familia Chegia, que me vino a ver hoy. Sí, bueno, a toda la gente. Esa es mi simple manera de agradecerle. Bueno, por muy poquito se escapó en Santa Clara y tuviste que esperar solo 20 días para tomarte esta revancha. Sí, bueno, en Santa Clara se nos escapó de algo que no pensábamos que se nos podría escapar. Pero bueno, siempre es lindo este deporte porque siempre da revancha. Y hoy vinimos a buscar este resultado y lo obtuvimos. Bueno, felicitaciones y nos vemos, Ramona. Dale, Mauri, muchas gracias a vos y a toda la prensa del CAMP, que siempre está ahí al detalle. Nada más que decir, muchas gracias. Ahí está la palabra. Santi, unas preguntitas más. Bueno, ¿cómo fue todo tu fin de semana aquí en Santa Clara? Bueno, mi fin de semana fue bastante redondito. Nos pudimos quedar con el primer puesto en todas las tandas de prueba, en la clasificación y serie final. La verdad que un fin de perfecto. Recuerdo yo, no sé si te acordarás vos, que el año pasado también te hice una nota porque habías ganado aquí en San Carlos. Así que es un circuito que, me parece, te sienta bien. Sí, bueno, San Carlos siempre me gustó. Un circuito muy técnico, que es mi estilo, por así decirlo. Y bueno, hoy demostramos lo que somos capaces y vamos a seguir peleando hasta el lujo. Bien, dos fechas quedan, ¿no? ¿Cómo vas en el campeonato? Sí, vengo segundo en el campeonato. Bueno, hay que seguir peleando. Quedan solamente dos fechas. Y bueno, una es puntaje y medio, la otra es puntaje doble. Hay que aprovecharlo al máximo para ver si podemos obtener algunos puntos gordos de esa suma. Fue bueno, complicado también, pero muy bueno. Bueno, ¿cómo fue esta final? Lástima que se cayó Tizi, pero bueno, después pudieron continuar, ¿no? Sí, lástima que se cayó Tizi, pero después pudimos continuar y pudimos terminar en un quinto puesto. Y un quinto puesto. Bueno, ¿a quién le mandamos un saludito? ¿A quién le agradecemos? Bueno, a papá, mamá, que es un sacrificio tremendo para que venga. Al TINRR, a la Municipalidad de San Carlos Centro, a Claudio Muller por el chasis, a DB Distribuciones, a Transporte Clay y bueno, a todos los que me dieron la mano. Fue difícil, pero pudimos picar en punta y salir adelante y poder quedar con estos triunfos. ¿Te puso un poco nervioso cuando viste la bandera roja? Y sí, porque yo no sabía relanzar y después pude relanzar bien. Bueno, esta victoria ahora te coloca ahí con buenos puntos para el campeonato, si bien Facundito está un poco lejos, pero bueno, faltan dos carreras, nada está perdido todavía. Sí, tenés razón. Bueno, nos vemos en la próxima. Chau. Ahí está, Valentina. Vale, quedate un ratito que te hago otras preguntas. Vale, contanos cuánto hace que corres en el cambio y de dónde sos. Yo soy de Fray Luis Beltrán y corro desde el año pasado. Desde el año pasado. ¿Qué es lo que más te gusta del campo? Y correr. ¿Correr? ¿Sí? ¿No hay miedo cuando se dobla, cuando se va fuerte? Y no, pero nos da miedo que nos pasen. Bien. Bueno, ¿cómo te gusta San Carlos? ¿Ya habías venido alguna otra vez acá? El año pasado y habíamos quedado cuarto. Así que mucho mejor este año. Sí. Fue un fin de complicado. Estuvimos al principio renegando, clasificamos bien, una serie bastante mala, que podríamos haberla ganado y bueno, y terminamos de la mejor manera una final. Una final que bueno, tuvo bandera roja también. A veces cuando pasan estas cosas, ¿no se preocupa y demás? O bueno, tiene que estar frío para la carrera. Y la verdad que cuando pasan esas cosas de pescar, hay que estar tranquilo, pero bueno, uno sabe que tiene pilotos muy buenos atrás y a la hora de eso se acumulan todos, ¿no? Bien. Bueno, ¿cómo vamos en el campeonato? No sé cómo quedamos ahora, pero subieron puntos muy buenos para el campeonato. Bien. Bueno, ahora, ¿ya habías venido alguna vez a San Carlos? ¿Te gusta esta pista? Sí, la verdad que vine. Pista muy complicada, muy trabada, pero bueno, se pudo dar. Bueno, la verdad que hicimos una buena largada. En la serie estábamos un poco nerviosos. Tratamos de manejar los nervios, pero bueno, pasa. Es difícil estar puntero del campeonato y aguantar los grandes pilotos que tengo atrás. Así que a veces los nervios juegan en contra. Tuve una mala largada en la serie. Bueno, me tocó terminar cuarto, cuidarme y venir a la final. La verdad que en la final me concentré mucho, estaba mucho más tranquilo. Hice una buena largada, quedando creo que cuarto, tercero, ya ni bien largué. Largando del cajón siete. Así que bueno, después me quedó estudiarlo adelante. Sabíamos que Matías, Frey y Jonathan Díaz fueron muy rápidos en el fin de... Así que bueno, era esperar el momento. La carrera era muy larga y bueno, esperamos el momento y pudimos hacer el sobrepaso a los dos. Faltando tres vueltas, ahí en el frenaje te quedó un vacío la moto. Que bueno, muchos se asustaron, como que se apagó el motor. ¿Qué pasó ahí? Bueno, estábamos bajando dos cambios, así que bajamos uno y cuando fuimos a bajar el segundo quedó entre medio. Así que quedó un punto muerto en la moto. Yo me asusté un poquito, pero bueno, tranquilo agarré y resolví el problema rápido. Miré para atrás y vi que venía una distancia muy grande. ¿Cuántas letras le ponemos a la palabra campeón, por ahora? No, faltan dos fechas en las que, como digo yo, son tres carreras y media. Así que queda solamente seguir pensando como lo venimos haciendo. Tranquilo, con la cabeza fría, sumando, trabajando con el equipo. Y si se puede festejar a fin de año, mejor. Así que campeón vamos a ir cuando lo diga el capi por lo por delante. Bueno, a disfrutarlo y con toda tu barra ahí, que están enloquecidos. Dale, muchísimas gracias. Ahí está la palabra de los principales. Bueno, contanos un poco cómo te sentís en San Carlos y qué significa, bueno, es un circuito muy histórico. Sí, la verdad que es un circuito donde yo tuve mi primer campeonato argentino. Así que es algo muy especial este circuito. Es muy técnico, me gusta. Me hace trabajar mucho el fin de semana. Así que, bueno, trabajamos para terminar adelante. Y en la final pudimos ganar con el primer lugar. Bien, a falta de tan poquito también siempre surgen los nervios, ¿no? Es mucho más lindo que por ahí cuando se comienza el año, ¿no? Llegar con estas características. Sí, quedando tan poca fecha y estando puntero del campeonato no puedes cometer errores. Así que ahí es donde te metes un poquito más de presión y los nervios juegan más en contra. Así que, bueno, estas tres fechas hay que tratar de dejar la cabeza más tranquila que desde el principio de año. Y, bueno, seguir sumando puntos, que es lo importante, y poder llegar bien firme a la última carrera. Bueno, estamos muy contentos. La verdad que teníamos una moto muy competitiva. Sabía que iba bien. Había que hacer las cosas bien nomás y no cometer errores. Y, bueno, llegar adelante. Es importante pasar más para el campeonato. ¿Se tiró Agustín ahí y notaste que podía pasarse un poquito? Sí, la verdad que sí. Venía muy jugado. Y, bueno, después tratamos de salir con los hijos y no hacer nada raro. ¿Te preocupaste un poquito cuando aparecieron los primeros rezagados, la bandera azul? No, porque sabía que se tenían que correr. Pero veníamos tranquilos. Y, bueno, como dije, sabíamos que teníamos una moto muy buena y había que hacer las cosas bien. Lo digo porque los de atrás también venían peleando su puesto. Por ahí no quieren resignar a correrse de la huella. Sí, por ahí medio peligroso, pero, bueno, ahora no sucedió. Bueno, Juan Martín, las ilusiones intactas. Sí, la verdad que sí. Bueno, dejame agradecerle a Adrián por la moto, que la verdad muy buena. Bueno, al Gigi y el Marchi, a los estandar, a Córdoba Motos, a la Andeta Cereales, a mi viejo, Martín Santamaría, al tío Héctor, a todo lo que me hace en el aguante. Bueno, a todo el equipo que trabajó mucho en la moto, a la Municipalidad de San Justo, a la Andeta Cereales y a todo lo que manda a mano y a toda la gente y al público. Se viene Ramona. Un trazado totalmente distinto a este en cuanto al dibujo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te cae Ramona? Sí, es un poco medio complicado, pero hay que poner a punto bien la moto y hacer las cosas bien. Nos vemos ahí. Dale, un abrazo. Ahí está, Juan Martín. Bueno, una preguntita más. Tiene que ver con cómo fue tu fin de semana aquí en San Carlos. Sí, la verdad que fue un fin de semana redondito. La moto anduvo muy bien ayer sábado. Pudimos hacer la pole y bueno, hoy cerramos de la mejor manera. Ya habías venido a San Carlos. Por ahí, ¿cuáles son tus sensaciones siempre que tienen que venir a esta pista? Sí, no, la verdad que es una pista que me gusta y me cae muy bien. Y bueno, ya venimos a probar el fin de semana pasado y pusimos la moto bien y anduvimos bien. ¿Cómo vamos en el campeonato? Sí, venimos a segundo. Veníamos a ocho puntos, así que ahora descontamos un poco. Estamos muy cerquita, así que hay que sumar las últimas dos fechas que quedan. Cuando realiza la maniobra, bueno, nos miramos, estábamos con el león ahí con mi viejo y dijimos, lo pasó a lo guapo. Y viene corriendo Jorge Pico y me dice, ¿viste? Lo pasó a lo guapo. O sea, creo que todos coincidieron en cómo fue esa maniobra al límite, Matí. Sí, la verdad que Matí me respetó mucho. Es un chico que te lleva muy al límite. Y bueno, justo le puse la moto. Y ahí si tiraba para atrás me caía y no íbamos a caer los dos. Y bueno, lo pude pasar bien. Son esas maniobras que no solo lo disfrutás vos, sino todo el público presente realmente. El aplauso fue unánime. Sí, sí, la verdad que Matí es un gran piloto que, como te dije, siempre te llega al límite. Pero bueno, trabajamos muchísimo para esto. Habíamos perdido la moto y la volvimos a encontrar. Bueno, se llegó a esta altura del campeonato. Estás ahí peleándolo palmo a palmo con él. Y yo creo que como vienen las cosas y con el puntaje que hay a repartir, se va a definir en la pista y en la última carrera. Sí, la verdad que sí. Todavía falta mucho. Quedan dos carreras, muchos puntos. Pero bueno, Matí es un piloto que siempre suma, que siempre llega. Pero bueno, nosotros estamos trabajando para el objetivo. Y qué bueno disfrutarlo acá tan cerca de Galvez, ¿no? Y con toda esa hinchada, la recta apuesta, que bueno, que vivaba tu triunfo. Sí, la verdad que me siento casi de locar acá. San Carlos me trae muy buenos recuerdos. El año pasado ganamos también con el 450. Pero bueno, la verdad que estoy muy contento. A disfrutarlo, ¿eh? No, gracias. Acá me agradece a mis amigos que son incondicional. A César y Matías Fernández, a los sponsors, a mi familia, a Walter Ayerbe, a Juan Cuello, a Jorge Perié, a Juancito Ayerbe, que de arriba siempre me apoya y me alienta. ¿Es un recuerdo permanente para Juancito? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, no se notan por ahí las cosas negros, pero le vamos a dar pelea hasta el último también. ¿Cómo vemos, Ramona? No, gracias a vos y a la familia Mondino, a la familia Adel Blanc, Mondino, a todos los que siempre apoyan, a mi familia que siempre me dan la mano. Y bueno, a todos los que siempre me dan la mano. Ahí está, la palabra del emperador. Mati, una preguntita más. Bueno, ¿cómo fue todo tu fin de semana aquí en San Carlos? Lo decías, sos casi local, lo habías dicho incluso en la conferencia. Bueno, ¿cómo fue todo este sábado y domingo? Bueno, la verdad que fue una carrera muy linda, muy divertida. Pudimos agarrar la punta en la segunda o tercera vuelta y bueno, ha sido una diferencia, así que estamos muy contentos.